Música Nosotros cuando le cocinamos la carnita, el arroz, verdad, la verdurita, le echamos otro poquito de sal y cuando ya lo servimos el salero está en la mesa, vean, y todavía le volvemos a echar otro poquito más entonces tenemos que tener mucho cuidado con la sal porque si consumimos mucha sal, nos puede llegar a desarrollar enfermedades como la hipertensión La educación y formación en materia de consumo es uno de los ejes principales de la labor de la Defensoría del Consumidor y con el fin de garantizar la salud y seguridad de productos esenciales durante el Festival del Buen Vivir que impulse el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén la Defensoría brindó a los habitantes de la colonia Dolores de San Salvador charlas educativas de cómo leer la etiqueta de los productos Es que está bien lo que ella está hablando, porque hay cosas que nosotros no sabemos, verdad no sabemos porque no revisamos las cosas, como dice ella, solo compramos y no lo fijamos, verdad entonces yo siento que esto que nos están dando es como una escuela, verdad, para que nosotros supamos lo que tenemos que comprar y lo que no tenemos que comprar ¿Cuándo vaya al supermercado vas a ver? Ah, seguro, sí que sí, porque ya voy aquí, verdad, que me han enseñado Yo solo cuando compro yo solo lo he hecho y no veo, hoy sí aprendí algo sobre, verdad, hay que leer primero para comprar las cosas porque así es para la salud de uno también, verdad El Festival para el Buen Vivir forma parte del programa Gobernando con la Gente que impulsa el presidente Salvador Sánchez Serén La Defensoría participó acercando los servicios a la población de la colonia Dolores, barrios y colonias aledañas para asegurar el conocimiento y ejercicio de sus derechos El Festival para el Buen Vivir es un espacio de participación ciudadana y representa una nueva forma de acercar los servicios del gobierno